El dominicano Franvel Valdés, aquí se va a medir a dos murallas, Otani y Mal Trao. Miren el Nippon japonés, lanzamiento para Otani, primera mala, 97 millas Franvel Valdés. El picheo, 97 de nuevo, tiene un strike. 1 y 1 el conteo, 98 millas afuera, lanzando fuego Franvel Valdés, lanzamiento pasado Otani. Con el sinker de 97 millas, 2 y 2 el conteo para el Nippon, afuera aquí, cuenta llena. Para Chojero Otani, viene el lanzamiento atrasado completamente, 97 millas, lanzando fuego Maestro Agua aquí. Tiene un detrás en su cuenta el picheo, tiene dos malas Maestro Agua, aquí viene el lanzamiento, sale un batazo profundo por el jardín derecho, buena jugada ya del jardinero de los atros de Houston. Viene Otani de nuevo aquí, engañado con ese picheo ahí, un scurrel de Franvel Valdés. Tiene un strike Otani, wow, aquí está en el hoyo, el Nippon. Vamos a ver con qué viene Franvel Valdés, lo engañó. Uf, uf, abusó de él completamente señores, ahí con ese lanzamiento, wow. Wow, miren ese rompiente aquí señores, cómo Otani fuera de paso. Tiene un strike Maestro Agua aquí, la curva, primera y segunda también para Maestro Agua aquí. Ya dominó a Otani con primera y segunda y ahora 97 millas pegadas contra Maestro Agua. Bárbaro se lo llevó. Uf, qué lanzamiento para Maestro Agua. Abusó aquí el dominicano Franvel Valdés del Nippon y del futuro salón de la fama Maestro Agua aquí. Tiene una mala Otani, segunda mala, cae debajo de Otani aquí Franvel Valdés. Lleva un strike aquí con este favo. El lanzamiento, bárbaro, lo engañó aquí. Se lo llevó. Fue ponchado aquí ya el Nippon y viene Maestro Agua. Duro el batazo por primera. Lo dominó completamente a los MVP de la liga americana. El dominicano Franvel Valdés. Dale like.